... Comenzamos hoy este programa, Puertas Abiertas, con una propuesta cultural... ...la que llega hasta el Centro Cultural Provincial de la capital de mano... ...de la Diputación Provincial de Palencia, una exposición distinta... ...de un artista con mucha vinculación con estas tierras, con la provincia palentina... ...hoy nos sumergimos en los horizontes desbordados de Alberto Reguera. Su última muestra individual en Palencia fue en el año 2004, hace 15 años, Alberto... ...que no estabas en una muestra aquí, en Palencia... ...y hoy que eres un artista internacional reconocido, un espíritu viajero... ...y yo diría que antes lo que se llamaba un hombre de mundo... ...pero yo diría que más bien es un mundo con un hombre que expresa artísticamente... ...una vocación y un mundo que le ha acogido allí donde ha ido con gran éxito. Es un orgullo, una satisfacción y acabo como acabo siempre... ...porque la cultura nos hace más felices, sin lugar a dudas... ...y porque tener a un palentino hoy, a un palentino internacional... ...van a ver ustedes por qué, es sin duda un orgullo... ...para todos los que nos gusta la cultura, aquí somos muchos... ...pero hay otros muchos que hoy no han podido acompañarnos... ...y que sin duda van a disfrutar de esta muestra. Bueno, pues he traído una muestra que resume 15 años de ausencia expositiva... ...en Palencia, porque la última vez que había expuesto fue en 2004... ...en la Fundación Caneja, y se trata de explorar unas nuevas etapas... ...que no se habían mostrado aquí, en la cual mis paisajes abstractos... ...se estiran por los lados y finalmente son volúmenes pictóricos... ...en los que se borra la frontera entre la pintura y la escultura... ...entonces se muestran estas tres etapas, desde 2005 hasta 2007... ...que son los paisajes tridimensionales... ...se muestra también el hecho de tener el espacio como protagonista... ...de esa etapa nueva que empieza a partir de 2007 y que dura hasta 2013... ...en el cual se empieza a expandir la pintura... ...y luego a partir de 2014, otra nueva etapa en la que vuelvo otra vez a la pintura plana. Toda esa acumulación de capas y raspados y materia que yo voy acumulando en el lienzo... ...al final se iba engrosando hasta convertirse en una pintura objeto... ...y de manera natural me di cuenta que el espacio, para generar profundidad visual... ...el espacio tenía muchísima importancia en mi trabajo. Entonces de manera natural, teniendo en cuenta el espacio y teniendo en cuenta... ...la participación del espectador también, porque puede rodear esas instalaciones pictóricas... ...entonces de manera un poco espontánea viene, llega el concepto... ...pero a través del ejercicio de la pintura. Son paisajes abstractos que tienen como fuentes, tienen tres fuentes, ¿no?... ...tienen la fuente, digamos, de inspiración de la abstracción lírica francesa... ...yo vivo entre París y Madrid... ...tienen como fuente de inspiración Castilla, los campos de Castilla, los mares de trigo... ...tienen como fuente de inspiración también el expresionismo abstracto americano... ...y también un poco el mundo asiático, el mundo orientalista, ¿no?... ...esa especie de paisajes balsámicos que existen. La pintura desborda el lienzo, es el cuadro, se sale del cuadro... ...es un debate entre el soporte, es un debate sobre el soporte pictórico... ...cómo se puede afrontar el lenguaje de la pintura en el siglo XXI... ...reivindicando la vigencia de la pintura. Tomen nota una propuesta cultural interesante. Hasta el 13 de noviembre, exposición de Alberto Reguera... ...en el Centro Cultural Provincial. ¡Gracias! ¡Gracias!